¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Grandísimo partido del Atlético de Madrid, grandísima victoria ante el líder de la Liga, ante el Real Madrid en un muy buen derbi en el que casi todo ha sucedido por lo alto. Goles de cabeza a gogó y conclusión de este derbi de Madrid es que dos equipos de Cataluña son ahora mismo primero y segundo de la Liga, el Barça y el Girona. No sucedía desde la temporada 2018-19, jornada 11 en la que era primero el Barça y segundo el Español. Vamos a centrarnos en lo que ha sucedido en este derbi, que ha sido muchas cosas, hay que comentarlas todas. No perdemos tiempo. ¡Aleo! Bueno amigos, pues ha sido un derbi bastante extraño, bastante extraño. Digo extraño porque para empezar Ancelotti ha dado su alineación con el tiempo justo. Normalmente Ancelotti, esto es algo que seguramente muchos de vosotros no sabréis, pero hubo un tiempo, hace dos años, dos años y medio, que le filtraban todas las alineaciones a Ancelotti. Pues tenía algún bichillo ahí en el vestuario que le filtraba todas las alineaciones a la prensa. Entonces la prensa daba las alineaciones, pues antes que fueran anunciadas oficialmente, Ancelotti dijo, ah sí, pues a partir de ahora doy las alineaciones con dos horas de antelación y así no hay ningún problema. Y así llevaba, pues eso, dos años, hasta que hoy de repente no lo ha hecho. Y cuando faltaban dos horas y todavía una avelenación del Real Madrid, pues todos nos hemos olido que iba a hacer algo raro, iba a hacer algo extraño, porque si no habría hecho lo de siempre, que es anunciarla con dos horas de antelación y punto. Pero no, hoy tenía una preparada Ancelotti, una que por cierto le ha salido bastante mal. La que tenía preparada es dejar fuera a Schoamení, dejar fuera al 9, a José Lu, y meter a Kroos y a Modric en el once titular y jugar con su famoso árbol de Navidad con el que también jugó en el Milan. Es decir, con un 4-3-2-1. Ha jugado con la línea de atrás de cuatro, con tres centrocampistas. Estaba por un lado Valverde, estaba por el otro lado Kroos y haciendo de pivote estaba Kamavinga. Tenía dos más adelantados, como eran Modric y Bellingham, y arriba del todo estaba Rodrigo. Bueno, el arbolito de Navidad, como digo, que Ancelotti lo ha utilizado en varias ocasiones y que hoy evidentemente no le ha funcionado. Siempre que Ancelotti se inventa alguna cosa nueva, sobre todo con Modric de por medio, la cosa realmente no le sale bien. Recordad el clásico de hace tres años o dos años y medio, en el que probó a jugar sin delantero centros. Probó con Modric de falso 9 y la cosa acabó 0-4, pero pudo ser un 0-8, un 0-9, que habría hecho saltar por los aires al propio Ancelotti, que estaba cerca de las semifinales de la Copa de Europa y que, sin embargo, un resultado de ese estilo habría acabado con todo. Bueno, afortunadamente para el Real Madrid aquello acabó 0-4 y poco más. Pero este tipo de inventos no le suelen salir bien a Carleto y el de hoy tampoco le ha salido bien. De hecho, en el segundo tiempo se ha tenido que cambiar a Modric y meter a Joselu. Aunque, bueno, del segundo tiempo ya hablaré ahora mismo y de cómo ha empezado ese segundo tiempo, en el que la cosa se ha acabado bastante rápido. Pero también en el Atlético de Madrid ha habido una sorpresa y es que Koke, que llevaba mucho tiempo sin jugar, pues ha sido hoy titular, ha sido titular y, bueno, el Atlético de Madrid, la verdad, que ha empezado el partido muy bien. Ha empezado el partido muy bien, con mucho empuje, con mucha intensidad y haciendo un poco, haciéndole al Madrid lo que le han hecho prácticamente todos los rivales en esta liga, que es hacerle un gol rápido. Acordaos que el Real Madrid contra el Almería sufrió el gol de Arribas a los tres minutos. Arribas, por cierto, canterano del Real Madrid. Contra el Getafe, gol de Borja Mayoral a los 11 minutos. Borja Mayoral, canterano del Real Madrid. El gol del otro día de Barrenechea a los cinco minutos de la Real Ciudad. Barrenechea no es canterano del Real Madrid. Y hoy el gol de Morata a los cuatro minutos. Morata también canterano del Real Madrid. Es decir, el Real Madrid en esta liga, que lleva seis jornadas, en cuatro de ellas, ha empezado perdiendo con goles muy tempraneros. Y tres de esos cuatro goles se los han hecho exjugadores del Real Madrid o jugadores que han pasado por el Castilla. Y hoy no ha sido la excepción. Ha sido un gran centro desde la izquierda de Lino. Y el primer gol de Morata que ha llegado a los 184 segundos. Morata que ha rematado totalmente solo. Es un denominador común de los tres goles que ha hecho el Atlético de Madrid. Tanto el de los dos de Morata como el de Griezmann. Los tres han llegado por centro desde la izquierda. Dos con asistencia de Saúl y una con asistencia de Lino. Pero el factor común de los tres goles, aparte de los goleadores, de los asistentes, es que los tres remates han llegado de un jugador que estaba absolutamente solo en el área. La deficiencia defensiva que ha tenido hoy el Real Madrid, la verdad es que ha sido digna de destacar. Tampoco es una cosa nueva. El Real Madrid ha tenido desatenciones defensivas a lo largo de todo lo que llamamos de Liga, de estas primeras seis jornadas, en muchas ocasiones. ¿Qué ocurre? Pues que no siempre los rivales tenían unos delanteros del nivel de los que tienen el Atlético de Madrid. Un Morata o un Griezmann. O no han tenido la fortuna que ha tenido el Atlético de Madrid, que no siempre se tiene de cada ocasión que ha tenido aprovecharla. Pero el Real Madrid ha sufrido muchísimo contra el propio Almería, contra el Getafe, ha sufrido contra la Real Sociedad. Acordaros el primer tiempo lo que hizo Cubo, que hizo de todo, y la cantidad de ocasiones que tuvo la Real, que no fue capaz de aprovecharla. Quiero decir, esto que le ha pasado ya al Real Madrid, ya lo hemos visto. Lo que no habíamos visto es a los rivales convertir las ocasiones. Pero claro, cuando estás viviendo en el alambre tanto tiempo, en algún momento esto se va a acabar. Esto se va a acabar y hoy se ha acabado. Hoy se le ha roto el alambre al Madrid y se ha caído con todo el equipo. El Atlético de Madrid no le hacía un gol tan rápido al Atlético de Madrid desde el 25 de agosto de 2007, primera jornada de Liga. En el Santiago Bernabéu marcó el Kun Agüero a los 55 segundos. Y con eso, con ese primer gol, el Real Madrid todavía no se ha sentido mal. Porque realmente, como digo, es una situación que ya había vivido recientemente en la Liga. Y bueno, hasta ahora había remontado todos los partidos. Por cierto, Morata es el primer canterano que marca en un derbi de Madrid de Liga con la camiseta del Atlético de Madrid. Morata que ya le había marcado al Real Madrid con la camiseta del Atleti en la Copa del Rey el año pasado. Y que Morata ahora mismo es, junto con Bellingham y con Lewandowski, el máximo goleador de la Liga. Morata que ha empezado la temporada en un momento de forma espectacular. Exjugadores que le marcaron con el Atlético de Madrid al Real Madrid en derbi de Madrid en la Liga. Bueno, en todas las competiciones, Bernd Schuster, Juan Schneider, José Antonio Reyes y los dos goles de Morata que os he dicho, el de hoy de Liga y el que le hizo el año pasado en la Copa del Rey. Bueno, cuando el Real Madrid todavía se estaba reponiendo de ese primer zarpazo, ha llegado otra jugada idéntica, un centro por la izquierda también, en esta ocasión de Saúl. Y otra vez Griezmann completamente solo en el punto de penalti, de cabeza de nuevo para abatir a Kepa Rizabalaga. De Kepa, bueno, se puede decir que a lo mejor no son goles en los que pudiera haber hecho mucho más, pero es cierto que a lo mejor ese tipo de situaciones, pues Courtois las podría haber resuelto de otra manera. Y sabéis que a mí Kepa me gusta mucho, pero pues Courtois es especialista en parar lo que parece imparable, ¿no? Esto es una cosa que yo digo muchas veces, ¿no? Realmente no es que un portero tenga o no la culpa de determinado tipo de goles, es que a veces situaciones o goles que nos parecen imparables es que hay porteros que las paran. ¿Cuántas veces hemos visto hacer eso a Casillas o cuántas veces hemos visto hacer eso a propio Courtois o a Ter Stegen? Sin embargo, pues de momento, pues en el Real Madrid a Kepa todavía no se lo hemos visto y hoy desde luego, pues no se puede decir que pudiera haber hecho mucho más en los goles, pero a lo mejor hay otros porteros que lo paran y el Real Madrid evidentemente, pues hoy ha echado de menos a Thibaut Courtois. Que oye, que no se sabe, que a lo mejor estos goles también le caen a Courtois. Si al final esto es hablar por hablar. Bueno, decía que ha llegado el segundo gol, el gol de Griezmann a los 18 minutos y esto se parecía mucho a la situación del año 2015, creo que fue. Acordaros, ese partido que empezó también con dos goles muy tempraneros del Atlético de Madrid entonces marcaron Thiago a los 13 minutos y Saúl a los 17. La cosa acabó 4-0, luego marcó también Griezmann y creo que el último lo metió Coque y luego fue lo del cumpleaños de Cristiano Ronaldo, el Kevin Roldán y la que se lió, ¿no? Fue en febrero de 2015. Bueno, iba por ese camino el partido. Por cierto, dos goles de cabeza del Atlético de Madrid al Real Madrid, algo que no se veía en un partido de liga desde el año 1982. Gol de Rubio a pase de Julio Alberto y gol de Marcos, Marcos Alonso, el padre de Marcos, el jugador lateral izquierdo del FC Barcelona, a pase de Quique Ramos. Con tres ya no hay precedentes, porque luego llegó el tercero de cabeza, eso ya no hay precedentes en el Atlético de Madrid. Nunca le había hecho tres goles de cabeza al Real Madrid en un partido de liga y cuando estaba el Atlético de Madrid para tumbar al Real Madrid, con otra ocasión clarísima que ha tenido para hacer el 3-0, ha sido de Saúl, ha llegado el golazo de Kroos. Ha llegado el golazo de Kroos en un despeje de Savic, un balón que le ha caído a Kroos, ha recortado a Llorente, que le ha destrozado la cintura y con la calidad que tiene Kroos, con la habitual maestría que tiene Kroos, con ese golpeo desde fuera del área tan característico de él, pues ha hecho un golazo extraordinario. A los 35 minutos ese gol ha tumbado un poquito al Atlético de Madrid y en el final del primer tiempo, la verdad que el Real Madrid ha tenido al Atlético de Madrid a su merced. Han sido 10 minutos en los que el Real Madrid ha podido empatar el partido. De hecho, lo ha hecho con un gol en el minuto 43 y aquí empezamos con las jugadas polémicas. Mucha gente preguntándome, ¿Habla de la polémica en Twitter? ¿Habla de la polémica? ¿Habla de la polémica? Mira, yo hablo de la polémica, voy a hablar aquí en YouTube, porque es que en Twitter es que me aburre muchísimo, es que me aburre porque cualquier cosa que ponga, la gente se vuelve loca, se empiezan ahí a tirar cuchillos. Es que paso, paso, paso. Así que lo comento aquí, lo comento aquí. Mira, ese gol de Camavinga, ¿se puede conceder o no se puede conceder? O sea, realmente es una jugada de interpretación. Ahora estaréis muchos pensando, ¡Joder, pero mójate! Yo voy a decir lo que yo pienso, pero primero quiero que entendáis que es una jugada que se puede dar gol o que no se puede dar gol porque depende de cómo el árbitro interprete el movimiento que hace Rüdiger. Es un centro desde la izquierda en el que Rüdiger, según el árbitro, hace por ir al balón. También es verdad que a Rüdiger se le sujeta, no recuerdo quién es el central que le está sujetando, no sé si es hermoso. Están ahí los dos peleando por el balón, los dos hacen por ir hacia el balón, el balón le acaba cayendo a Lava, que es quien remata a Lava, no están fuera de juego y luego del rechace llega a Camavinga y hace el gol. Bueno, todo se resume a ¿participa o no participa Rüdiger en la jugada? Bueno, el árbitro ha interpretado que Rüdiger, al hacer un intento de darle al balón con la cabeza, estaba participando en la jugada y por eso ha señalado el fuera de juego. A mí me parece, sinceramente, que ese intento que ha hecho Rüdiger era un intento bastante vano, el balón iba hacia el otro lado. Yo realmente no habría pitado fuera de juego en esa jugada. Realmente a mí me parece que podría haber sido un gol legal. Pero entiendo, entiendo la decisión que ha tomado el árbitro porque él sí ha visto una incidencia directa de Rüdiger en la jugada y Rüdiger sí que estaba en fuera de juego. Con lo cual, era un fuera de juego posicional, por eso digo que requiere de la interpretación del árbitro y bueno, pues el árbitro ha decidido que era fuera de juego y que el gol no debería subir al marcador. Y luego ha habido una acción dura de Jiménez a Rodrigo en el último minuto del primer tiempo. Ahí me parece que la amarilla está bien sacada. No creo que sea una falta para más. Ha habido otra parecida al final en la que a Bellingham también se le dio un poquito la cabeza sobre Correa. También me parece que está bien saldada con una amarilla. No me parece que sean las dos acciones de roja. Así que, para los que habéis venido aquí a la polémica, pues esta es mi opinión. Las dos amarillas, tanto la de Bellingham como la de Jiménez, me parecen correctas y en el gol, pues yo no lo habría anulado. A mí me parece que la incidencia de Rudiger es mínima y que el balón va muy hacia el otro lado, pero entiendo perfectamente que el colegiado lo haya hecho. Lo ha interpretado de una forma diferente y ya está. Es que no hay mucho más que hablar. Bueno, en el segundo tiempo Ancelotti se ha dado cuenta evidentemente de que las cosas no estaban yendo bien, salvo en ese tramo final del primer tiempo. Ha cambiado a Modric por José Lu, buscando tener un poquito más de referencia arriba, pero es que no le ha dado tiempo al Real Madrid a respirar porque a los 33 segundos ha llegado el segundo gol de Morata, el tercer gol de cabeza del Atlético de Madrid, hoy ante el Real Madrid, con otra vez un centro de Saúl, que ha estado hoy muy bien también, aunque el partido de Morata ha sido extraordinario. El partido de Morata para mí ha sido el mejor del encuentro, no solamente por los goles, es lo que decimos siempre, Morata es un delantero muy atípico, es un delantero que aparte de hacer goles, pelea muchísimo, ayuda muchísimo en defensa a sus compañeros, por eso acaba los partidos como los acaba, que los acaba reventados, y hoy no ha sido una excepción. Tercer gol que le ha marcado Morata, perdón, tercer gol que le ha marcado el Atlético de Madrid de cabeza al Real Madrid, el último equipo que le hizo tres goles de cabeza al Real Madrid en un partido de liga fue el Girona, en el año 2018, con dos goles de Stoani y un gol de Juanpe, bueno, de hecho, en los últimos 60 años, no hay otro precedente, no hay otro precedente, de tres goles de cabeza al Real Madrid, en un mismo partido de la liga, y el Atlético de Madrid no se lo había hecho nunca. He hablado antes, por cierto, de Griezmann, Griezmann ha cortado hoy una sequía de nueve partidos sin marcarle al Real Madrid, un equipo al que le solía hacer bastantes goles en su primera etapa con el Atleti, e incluso en la etapa con la Real Sociedad, pero ahora lleva una sequía importante, en la que también se meten los partidos contra el FC Barcelona, su último gol al Madrid se lo hizo el 9 de febrero de 2019, sequía de nueve partidos que hoy ha terminado, y también ha terminado una racha del Real Madrid sin marcarle desde fuera del área al Atlético de Madrid, porque lo estábamos comentando en Radio Estad durante el partido, en Onda Cero, que Kroos estaba intentando, sobre todo en ese tramo final del primer tiempo, disparar desde fuera del área, lo ha intentado una vez, y le ha salido bien con ese gol, y luego lo ha intentado un par de veces en dos remates que han sido bloqueados, y es que el Real Madrid no es una faceta que cultive mucho en los enfrentamientos contra el Atlético de Madrid, la última vez que a balón corrido el Madrid le marcó a Atleti desde fuera del área fue un gol de Cristiano Ronaldo en 2012, hace 11 años. Ha metido varios goles el Real Madrid desde fuera del área contra Atleti en los últimos 15 años, uno de Ozil y otros cuatro de Cristiano Ronaldo, pero todos de falta directa. Digo, insisto, a balón corrido, como el que ha marcado el Kroos, no lo hacía el Real Madrid, desde hace 11 años, ¿vale? También me gusta ir salpicando el análisis del partido con algunos datos. Bueno, pues en ese impase en el que el Real Madrid o Ancelotti estaba pretendiendo cambiar el signo del partido con el cambio de Modric por José Lu, ha llegado ese gol de Morata y ahí se acabó el partido, realmente. Morata, por cierto, dos goles al Real Madrid, el último jugador que le hizo dos goles de cabeza al Real Madrid en un partido de Liga fue Estuani en 2018 y Tati Castellanos, que se lo hizo la temporada pasada, también con el Girona en 2023. Y Morata, que ha hecho algo bastante, bastante curioso, que es marcarle un gol al Madrid en los cinco primeros minutos del primer tiempo y en los cinco primeros minutos del segundo tiempo. Esto en la historia de la Liga, solamente lo habían hecho Albin con el Getafe en 2008, Gary Lineker con el Barça en 1987, Uribe con el Atlético de Bilbao en 1957 y Espada con el Español en 1936. Aunque en el Atlético de Madrid, hace muy poquito, hace diez años, en una eliminatoria de Copa, Fernando Torres le hizo un gol al Real Madrid en el primer minuto del primer tiempo y en el primer minuto del segundo tiempo. Decía que con ese gol de Morata, la verdad que ahí el partido se ha terminado. El Real Madrid no ha tenido muchas ocasiones. El Atlético de Madrid también se ha dedicado un poquito a contemporizar. El reencuentro estaba bastante encaminado y bastante resuelto. El Real Madrid estaba también abandonado a su suerte y no parecía que fuera a pasar nada y de hecho no ha pasado nada. Lo único que podía pasar era alguna tángana como las que ha habido al final del encuentro que, bueno, afortunadamente no han ido más y el partido, pues bueno, se ha saldado sin mayores consecuencias y con ese gran triunfo del Atlético de Madrid y de Simeone. Su undécima victoria contra el Real Madrid, el entrenador del Atlético que más veces le ha ganado al Real Madrid. Este era el derbi número 40 de Simeone, del Cholo, como técnico del Atlético de Madrid y su victoria número 11. Hasta la llegada del Cholo, el Atlético de Madrid, en sus últimos 40 partidos contra el Real Madrid, solamente había logrado dos victorias. En los 40 partidos con el Cholo, las victorias son 11, es decir, el Cholo ha multiplicado por 5, por 5 y medio en concreto, el número de victorias logradas en la etapa inmediatamente anterior a su llegada contra el eterno rival respecto de las que ha conseguido él, que no está nada malo. Un encuentro con Ancelotti en el que hoy el Cholo le ha ganado. Claramente Ancelotti se ha equivocado en el planteamiento inicial, eso es evidente. A la vista no solamente del resultado, sino de lo que ha sucedido sobre el terreno del juego y hoy Simeone ha aprovechado para igualar su balance particular también con Ancelotti después de 20 encuentros entre Ancelotti y el Atlético de Madrid, todos con el Cholo Simeone de entrenador, 7 victorias para cada uno de los entrenadores y 6 empates. Bueno, pues eso es lo que os quería contar del derbi. Mañana seguramente haremos un análisis un poquito más detallado hablando de los jugadores y también con el informe Wisecout viendo un poquito por dónde han ido los tiros en el derbi. Pero bueno, esto es lo que quería comentaros así, abuela pluma del partidazo que hemos vivido hoy en el nuevo Metropolitano. Si os ha gustado, like, suscripción y nos vemos muy prontito. ¡Chao! Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.